La idea original de Jorge Montenegro Cuentos y leyendas de Honduras Cuando la minera de San Juancito estaba en plenas operaciones hubo un despertar en aquella comunidad y la economía de sus habitantes mejoró notablemente Llegaban hombres de diferentes lugares del país a solicitar trabajo de mineros y tras de un corto entrenamiento pasaban a formar parte de la compañía que exploraba las entrañas de la tierra Ey, esos que están preparados y listos van a entrar por primera vez al túnel principal, hombre Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, hombre Que te salgan los ojotes así, mira Coloquen las lámparas de carburo en la cabeza Ahí vos cabezón, ponete las lámparas de carburo en la cabeza, hombre No hagan cosas que no les desordenen, hombre Mr. James irá con ustedes Sigan sus instrucciones para que comiencen a conocer el lugar donde van a trabajar, hombre Tengan cuidado, mucho cuidado Los grupos que eran entrenados por expertos mineros norteamericanos se les proporcionaban los implementos necesarios así como catimploras con agua Los más experimentados bajaban a los túneles con facilidad llevando entre sus manos piochas y palas Los que cargaban la dinamita estaban mejor entrenados que los demás y sabían colocar cada carga en los lugares precisos Yo quería hacer advertencia Todo aquel peón que sienta falta el aire en pulmón poder salir rápidamente arriba darle primero auxilios no olvidar esto importante Está bien Mr. Correcto Después de aquellas largas jornadas de exhaustos trabajos en el interior de la mina el jefe inmediato y parte del personal se trasladaban a San Juancito para quitar las tensiones platicando y tomándose unos tragos otros disfrutaban de las heladas aguas del río Cuentan que en una ocasión mientras tomaban unos tragos llegó un viejo a la cantina el reloj marcaba las 9 de la noche ¿Le sirve un trago tatita? A eso vengo El camino ha sido muy largo Por suerte tienen abiertas estas horas Lo que ustedes ve aquí son empleados de la Rosario Eso está bien que vengan a divertirse porque la diversión también se nos termina un día de nuestra vida Ya se lo llevo con todo y boquilla Usted no es de por estos lados ¿verdad? No lo había visto por acá hombre No, no, no ¿Ya se siente bien? No, no, no soy de aquí pero una vez estuve aquí ¿Usted también trabaja en la mina? Sí, yo soy uno de los jefes de la mina Yo creí que todos eran gringos Bueno, bueno, antes sí pero ahora también los que nacemos aquí trabajamos como jefes o me tenemos derecho pues Dame la Coca-Cola Y dígame, han sacado mucho oro Las ventas no están muy buenas por ahora pero estamos siguiendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo muy bien Linda, silbale un trago al jefe Ya se lo llevo, ya se lo llevo Al contrario Al contrario, yo lo voy a invitar hombre Bueno, pues yo los invito, hombre Así que Se nota que usted es un buen jefe y no un déspota como muchos gringos de la mina Yo trabajé un tiempo por aquí hasta que allá en 1940 hubo un derrumbe donde muchos quedaron sepultados y otros quedaron inválidos Y quedó con tos ahí, Tatito El BG siente bien Ya no es tu persona Ya, ya, ya estoy mejor Claro que sí Usted trabajó en ese tiempo Sí, claro que sí Por cierto que comenzábamos a tener serios problemas por la falta de seguridad Ahora parece que las cosas han cambiado a raíz de ese derrumbe de la mina Sí, 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 así es Las cosas han cambiado Ahora hay nuevo equipo, hombre Hay más consideración para los mineros y para todas las familias Hombre, ¿y usted a qué se dedica? Pues después de tantas penas y sufrimientos me dediqué a la agricultura pero de repente descubrí que le puedo ayudar a la gente ¿Y de qué forma puede ayudar usted a lo tanto? Ah, curándole las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma Aquí están los tragos Esta muchacha, por ejemplo está padeciendo de una enfermedad ¿Quién? 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 ¿Yo? ¿Acaso usted es adivino? Más o menos ¿Verdad que a usted se le nubla la vista y casi se desmaya de vez en cuando? ¿Usted cómo lo sabe? Mire, eso no importa ¿Le gustaría curarse para siempre? Claro que sí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo traiga un vaso con agua y yo le voy a dar el remedio Hágale caso, Rosita Hágale caso Me parece que este hombre sabe mucho Aquí está el agua Aquí está el agua Vamos a ver Ah, bueno, aquí está el agua Aquí está la medicina ¿Y esos polvos? Mire, estos polvitos los va a revolver en el agua y se los toma Nunca más tendrá esa enfermedad No sabe a nada Óigame Espere Estoy mirando más claro Óigame, Rosita ¿Qué fue lo que le dio este hombre? Esos son secretos que traigo de allá de las montañas Óigame ¿Y yo tengo alguna enfermedad? Déjeme Déjeme ver No, usted es un hombre sano ni robusto Pero en el futuro usted va a salvar a muchas personas de eso puedo estar seguro Hombre ¿Y a quién voy a salvar yo? Mire, va a salvar a muchos mineros Se le va a producir un gran derrumbe en la mina como ningún otro Yo creo que a usted se le subieron los tragos Tatita Hoy más que nunca la mina sí que está segura No, no, no Mire Mire, mi amigo en esta vida mi amigo no hay nada seguro Hombre mejor sirva a nosotros tragos, Rosita Este hombre me está cayendo muy bien, hombre Trajeron guaros de allá de aeroponía Es bueno Sí, le decía usted, Rosita Es increíble Por primera vez me siento bien de la vista No siento mareos Me mira bien, Rosita Ajá Bien Bien Yo se lo dije Bueno Solo me tomo el último y me voy Hombre, pero ya es muy tarde Nosotros nos alojamos en unas habitaciones construidas por la compañía Oiga, me lo invito a que se puede con nosotros hombre esta noche No tiene que ir a domingo Se lo agradezco mucho pero tengo otros compromisos que cumplir Yo siempre estoy detrás de la gente para ayudarla Discúlpeme y a todo esto hombre se me había olvidado ¿Cuál es su nombre? Sí, hombre Anacleto Agüero ¿Y el suyo? Hombre, yo me llamo Tomás Agurcia para servirle Don Tomás Le agradezco mucho Don Tomás Pero como le digo como le digo yo siempre estoy detrás de la gente para ayudarle y creo que que me necesitan en otro lugar Pasen buenas noches Sí, ya me voy Nos vemos Mucho gusto Un placer ¿Quieres esta bolsa de pan para el camino? Vaya, gracias El viejo se despidió de las personas que estaban en la cantina pero Don Tomás quedó pensativo ¿Qué le pasa Tomásito? Que lo veo con sueño pensativo Ay, no, es que estaba pensando que a ese viejito yo lo he visto en algún lugar yo estoy dándole vueltas y vueltas a la cabeza pero pero no recuerdo a dónde he visto a este viejito Ese viejito sí sabe Si, hombre Viera que me siento muy bien ¿Y dónde es que lo vio antes? Eso es lo que no recuerdo Rosita pero tengo la sensación de que a este señor yo lo he visto en algún lugar hombre yo no sé si hayan tu paciente lo que pasa es que en este momento todo se me hace confuso hombre no recuerdo dónde es que lo he visto es que los viejitos si son todos se parecen ¿Dónde he visto a este señor Dios mío? ¿Dónde lo he visto? Dios mío no me acuerdo las cosas siguieron su curso normal en la mina todo estaba funcionando a la perfección y se acercaba el día en que tendrían que bajar al lomo de mula desde la montaña una gran cantidad de oro cuando eso sucedía ni los mineros sabían la ruta que seguiría nunca lo hacían por el mismo camino Tomás era el encargado de transportar el oro al sitio donde se lo llevaban en vehículos especiales eh Tomás ¿Qué tal hombre? mañana será el día señalar Tomásito usted tendrá que llevar el oro ya los hombres están bien armados así el mister ya estuvimos chequeando los animales y las cantidades de oro que vamos a llevar póngase de acuerdo con jefe de transportación óyeme a qué hora vamos a salir dos de la mañana a punto de la mañana muy bien estamos preparados no se preocupen estamos preparados estamos listos tal como se había planeado los hombres emprendieron el viaje a las dos de la mañana a las dos de la mañana emprendieron el viaje para bajar de la montaña esta vez subieron una montaña la de la tigra y saldrían por otros caminos eso lo hacía así para evitar un asalto la tarea era dura pero aquellos hombres estaban acostumbrados precisamente a eso a las tareas más duras nadie pensó que aquella sería una madrugada terrible el cielo se puso más oscuro anunciando una tormenta vamos muchachos no se preocupen por la lluvia vamos 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 pasando por lo más difícil muchachos ya pronto llegaremos a la pendiente por ahí por ahí bajaremos más facilidad vamos te digo que viene un tormento de agua si si lo sé eso debemos de apresurarnos hay que apresurar el paso aquí las tormentas son terribles eso deberíamos de quedar con la subida que pase la tormenta porque los animales están asustados y está bien recoja la cura pero no vamos a ver la bola la tormenta se desató con fuerte viento en la montaña los asustados animales fueron controlados por los hombres que con lazos lograron atarlos uno tras otro formando un circo asegúrense bien ustedes que esto esto me está preocupando más parece un huracán hombre asegúrense esas pulas efectivamente vientos huracanados azotaban en ese momento a la montaña los hombres trataban de protegerse bajo los árboles mientras los animales inquietos se mantenían en un círculo si todavía le sobran cuerdas amándense a un árbol estos se están poniendo muy feo agárrense bien todos si jefe me voy a pasar la voz para que aquel desdichado cuando no terminó de hablar fue levantado por el viento como una pluma y desapareció en medio de aquella horrible oscuridad poco a poco la tormenta fue cediendo y la claridad y la claridad comenzó a despuntar en la montaña los hombres que se habían protegido agarrándose a los árboles salieron de sus escondites asustados jamás en sus vidas habían pasado por una situación así la neblina comenzó a formarse presentando otro problema el de la visibilidad pronto muchachos pronto muchachos tratemos de salir de aquí a la manera posible oígame en unos minutos que no vamos a poder ver bien buenese muchachos jefe ya estamos listos el único que falta es martín yo vi cuando el huracán lo levantó jefe ni en la mina hemos corrido tanto peligro como ahora yo vi cuando el huracán suspendo a martín por los aires y luego solo escuchó un grito ¿me quién sabe a dónde fue a caer el polvo de martín es que es cosa del demonio patrón ¿y por qué dices eso hombre? ah porque el oro es del diablo dice la gente de San Juancito que a medianoche escuchan que de la mina bajan malos espíritus por eso es que ponen unos grandes candados en las puertas yo nunca he visto cosas ni en la mina de San Juancito pero eso es lo que se dice jefe yo siempre sinceramente el último viaje que hago con usted no por eso voy a dejar de trabajar en la mina jefe ya no voy a trabajar lo importante en este momento es bajar de la montaña así que antes de que la neblina nos cubra todos debemos de sacar esas mulas de aquí inmediatamente de la orden ahí ligero claro que la vamos a sacar iba amaneciendo cuando los hombres haciendo esfuerzos supremos lograron salir de la cima de la montaña cuando la neblina se estaba volviendo más espesa muy espesa a lo lejos se miraba una claridad como si los rayos del sol se negaran a salir cuando llegaron a un claro en una pequeña aplanada el jefe ordenó muchachos démosle gracias al todopoderoso porque logramos salir de ahí descansemos mientras mientras amanece muchachos gracias gracias Diosito por habernos salvado los hombres amarraron de nuevo las mulas en círculo para evitar que se asustaran y darles mayor protección todos estaban asustados y agotados pero alegres de saber que habían salido del problema de aquel gran peligro cuando los rayos del sol comenzaron a aparecer y a pesar del frío que hacía sentían el pesar de haber perdido a un amigo y compañero de trabajo usted si sabe como guiar un grupo señor nos hemos salvado allá estuviéramos todavía mira es Dios Dios nos Dios nos ha ayudado Dios ha sido bueno con nosotros ¿cómo se sienten los demás hombre? estamos contentos porque salimos del peligro patrón únicamente lamentando la muerte de Martín a la vuelta queremos venirnos por aquí para buscar su cadáver patrón así lo vamos a hacer así como vos decías nunca supimos si Martín tenía familia él dijo que era de Choluteca pero jamás dijo algo de su gente a lo mejor era un hombre solo es posible es posible decirle a los muchachos que en 5 minutos nos vamos aquí solo nos falta bajar a la carretera sí señor sí señor sí señor al fin lograron bajar con su preciosa carga y la entregaron a unos norteamericanos que llegaron a recogerla luego después de tomar café en unas casas de la zona reanudaron reanudaron la marcha hacia la mina regresaban por el mismo lugar con la esperanza de encontrar el cadáver de Martín regresaron al sitio donde Martín había desaparecido aún había neblina durante varias horas buscaron inútilmente no hay nada patrón no hay nada me imagino que el viento se lo ha de haber llevado lejos muy lejos de aquí patrón así es Arquímedes pero que Dios salve su alma pobre pobre Martín bueno pobrecito Martín bueno emprendamos la marcha muchachos hacia la mina vamos todos para la mina muchachos ¿sabes qué jefe? yo pienso que fue el diablo que se lo llevó vino a cobrar por el oro jefe no seas tan supersticioso muchacho ese fue un fenómeno de la naturaleza no bueno es que en mi casa he oído mucho sobre las minas mi abuelo es el que cuenta que las minas son encantadas y que el diablo se enoja cuando le roban el oro solo son decir jefe pero lo dejan pensando a uno ¿no le parece a usted? bueno claro que si una persona nerviosa y que le pongan mente a esas cosas se puede volver loco jefe pero en estas montañas hay cosas malas jefe la gente de San Juancito y la de Cantarranas que han pasado por aquí aseguran que hay espantos en las montañas ya me han dicho pero son inventos de las personas nerviosas que oyen y miran aparatos en el aire mire jefe cuando lleguemos a la mina y bajemos a San Juan yo lo voy a invitar a un buen trago mejor mira hombre son cosas de la naturaleza eso si me parece bien eso que dijiste vos de ultimo me parece bien porque el frio nos esta castigando me vas a dar dos hombre me invitas dos tragos se aproximaban a la mina cuando escucharon el tropel de unos caballos que bajaban de la montaña jefe esto no me gusta jefe alguien viene detrás jefe que raro hombre que raro no es posible se oye como si varias personas vienen montadas a caballo de repente el cielo se puso oscuro y la misma oscuridad llego a la tierra Dios mio jefe se esta poniendo de noche muchachos venganse para acá hombre hagamos un circulo todos hicieron un circulo y se escucho con mas fuerza el tropel de unos caballos que se acercaban pero el extraño fue que los caballos nunca llegaron al lugar donde los hombres estaban agrupados en un circulo Dios mio esto es cosa mala hombre muchachos vamos a rezar todos señor Dios omnipotente salvando de las carras de satanás salvando de su cólera por haber arrancado el oro que le pertenece salvando señor te prometemos que nunca mas trabajaremos en la vida pero salvamos por nuestros hijos y nuestras familias se vanos en el nombre en el nombre de tu hijo Cristo Jesús salvando señor dejaron de escucharse de escucharse los caballos y una carcajada sonó en lo alto de la montaña pero Dios los había salvado del maligno cuentan que los hombres abandonaron la mina y otros lo siguieron hasta que al final la mina quedó abandonada muy buenas noches de escucharse Gracias por ver el video.